Siento algo que se mueve, un ritmo que me hace bailar Tomen todos sus parejas, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual Nadie, sé que te sentamos todos, vamos a bailar Baila contigo esta cumbia, mueve la cintura Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual